SER Cáceres, 94.4, frecuencia modulada Inma Salguero 13.43, seguimos, las decía yo Vamos a hablar de cine, en este caso de un corto Que los cortos, bueno, pues cada vez son más destacados e importantes Cada vez hay mayor producción de ellos Y hoy lo hacemos con una noticia que nos parece interesante resaltar Porque además, bueno, pues tiene que ver con un corto Un trabajo que resulta finalista en una edición La segunda, corto de azúcar Que es un certamen cinematográfico que impulsa la Federación de Diabéticos Españoles Nos llama la atención evidentemente Porque el certamen tiene como fin reconocer la diabetes tipo 2 Y como requisitos, pues evidentemente que en el corto se trate esa enfermedad Presidenta de la Asociación Audio-Extrema Visuales, Sayaka Fernández Sayaka, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, ¿cómo es este corto? Control se llama, ¿no? Sí, sí, control, control, sí Bueno, pues un... O sea, que es un corto de un minuto ¿Y tan corto? Sí, sí, porque así lo pedían las bases Que fuera de un minuto de operación Y nada, ya está hecho en Cáceres Con gente de Cáceres Y bueno, aunque la asociación es de Torrejón De Torrejón el Rubio, ¿no? Sí, sí Ahí están Bueno, ¿y quiénes han creado este corto? ¿Quiénes han formado parte del trabajo? Pues son todos miembros de la asociación nuestra, ¿no? Bueno, pues son cuatro actores Bueno, dos chicas y dos chicos Sí Que son Victoria Hernández, María Serrano, Adán Cilgado y Amparo Fernández, ¿no? Y bueno, ellas son las que han puesto el arte, ¿no? De llevar a cabo el guión, ¿no? No sé si estaban muy acostumbrados a hacer ya cortos de este tipo anteriormente Vamos, que lo que hacemos nosotros son cortos Pero de este tipo, pues la primera vez que lo hacemos, ¿no? Bueno, una experiencia entonces yo creo que interesante, ¿no? Que se ha disfrutado Bueno, ¿qué se cuenta? No vamos a desvelar la historia, aunque sea un minutito Y a veces en contarlo podemos llegar a tardar más Pero, ¿cómo tratamos esta enfermedad? Desde el trabajo cinematográfico que habéis hecho Pues nosotros lo que nos enfocamos desde otro punto de vista diferente Porque en el certamen, pues lo que habían participado, pues es como anuncios, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es una historia con un principio y un final Es un control diabético, un coche que se tiene que parar Sí Y le hacen una serie de pruebas, una serie de... se tienen que hablar con él, ¿no? Vamos, ya te digo, es un minuto Un minuto Parece increíble, pero en un minuto se puede decir todo, ¿eh? Sí Es increíble Es una historia con un principio y un final O sea, que eso también llevarlo a cabo, pues también tiene su mérito, ¿no? No, desde luego Hay que reconocerlo Y además, hay que reconocer también que llega finalista Junto con otros 13 cortometrajes Pero de un total de 328 cortos que se han presentado Pues no lo habrán hecho tan mal, ¿eh? No, no, que estamos muy contentos Porque, bueno, es la primera vez que hacemos un corto con esta temática Ya Ya hemos hecho algo antes con otros temas sociales Y, bueno, y esto es a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues eso para nosotros, pues es un gran mérito, ¿no? ¿Por qué os apetecía participar de ello? Pues porque me gusta mucho hacer cine Somos gente muy activa y estamos ahí siempre ahí, ahí, ahí dentro Lo que son guiones y tal Y, bueno, y tuvimos esta oportunidad ¿Qué sería vamos a la final? Pues bien, que no, pues tampoco pasa nada Porque nuestro mérito, o sea, lo que nosotros queremos Es que la gente vea lo que hacemos, ¿no? Que aquí en Extremadura se hace cine Claro Claro que sí Y bueno Hay que destacarlo y hay que reconocerlo Y a nivel cortos Descubrimos trabajos interesantísimos O sea, que parece que estamos aquí como Bueno, aquí, pues una región, aquí y tal Y siempre, claro, el cine siempre vive de, pues de Madrid De Barcelona, de Valencia Son comunidades que están Que se explota mucho el cine, ¿no? Pero aquí, pues nuestro propósito Era que la gente vea un corto Y que se vea bastante bien Y si no, pues nada Bueno, yo creo que hemos llegado al menos Hasta un punto importante, ¿no? Del certamen Y es resultar ya finalistas ¿Que ganamos o no al final? Bueno, pero ahí queda, ¿no? Yo creo que ya es un motivo de satisfacción esto Evidentemente ¿Hemos podido, no sé Colarnos en alguno de los otros trabajos Para ver cómo está el nivel Y para ver si nos lo podemos llevar nosotros? Sí, hemos entrado Y hay gente, bueno Hay cortos Que está bastante bien Pero, claro Eso ya también me fue de mucho al jurado Desde luego Del mensaje que quieras transmitir Claro Nuestra apuesta era hacer una historia Que no fuese un típico anuncio Pues tiene que controlar la diabetes O sea, es una historia Pues vamos a desearos suerte Enhorabuena Por lo ya alcanzado y conseguido A seguir apostando por el cine Por los cortometrajes Y por el trabajo bien hecho El día 10 de julio Sabrán los ganadores Un beso enorme Y a ver qué pasa Sayaka Fernández Gracias Gracias Bueno, ¿y qué sería de nosotros, verdad? Sin la música Porque nos acompaña siempre Nos ayuda a mostrar esos estados de ánimo Por cierto, gracias a nuestro compañero Luis Gonzalo Que está ahí siempre muy pendiente Y dejándonos disfrutar de... Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes